Cuando sueñes, hazlo con todo el corazón, pues si eres capaz de pensarlo, significa que es posible realizarlo, si le sonríes a la vida, la vida te sonreirá, piensa que todo es posible y no te dejes vencer por los problemas, no te pongas límites cuando quieras lograr tus objetivos, concéntrate en lo que quieres y da lo mejor que hay en ti, el gran amor de Dios es el amor sobre todos los amores, llena vacíos, calma dolores y se lleva todos los temores.